¡Ey! ¡Garbonero! Coma y Josefina, yo soy César Prado Me voy para el monte, me voy a cortar Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón ¡Así! Un abrazo para toda mi gente, ¡mana musical! Allá en la montaña, vengo de cortar Leñita fresquita, para yo vender Leñita fresquita, para yo vender Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Júgale la bomba al parón, dale con el hacha hasta que caiga Júgale la bomba al parón, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pam, palucha, leña para el carbón Pim, pom, pam, palucha, leña para el carbón ¡Vamos! ¡Hola, hola mi gente amiga! ¡Llevo el canemolero con los continentales! ¡Apé! ¡Sí, sí, sí, sí! Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el ego de mi inspiración Me acompaña el ego de mi inspiración Leña para el carbón, palucha, leña para el carbón Leña para el carbón, palucha, leña para el carbón Júgale la gombo al parón, dale con el hacha hasta que caiga Júgale la gombo al parón, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pam, palucha, leña para el carbón Pim, pom, pam, palucha, leña para el carbón ¡Apé! ¡Y se vuelve el canemolero con los continentales! Música Música Gracias por ver el video.